Señoras y señores, en otras oportunidades del extraordinario libro de Eric Condé-Niquén, Recuerdos del Porvenir, que por cierto nos recuerda también a nosotros el nombre de un viejo establecimiento pulquero allá en la época de la colonia en la Ciudad de México. Este nombre se hizo famoso en México, ahora ha resultado con que es un magnífico éxito de librería en Alemania, ha sido un best-seller absoluto, en Alemania y en otros países de Europa. Ahora, el mismo Eric Condé-Niquén ha publicado en algunos órganos publicitarios de Centro Europa un extraordinario artículo titulado, como ha dicho Rebeca, Procedemos del Espacio. En este artículo establece una de las más audaces aseveraciones que se hayan hecho jamás. Dice, aunque ignoremos todavía quienes hayan sido esos seres extraterrestres que en una forma o en otra han manejado incluso la evolución misma del hombre, es decir, que no se han contentado con visitarnos, sino que han tomado parte en nuestra evolución. Dice también Von Deniken, podemos proclamar que esos seres foráneos destruyeron parte de la humanidad y crearon un nuevo arquetipo, tal vez el primer Homo Sapiens que existió. Lo que dice Von Deniken en esta serie de aseveraciones que forman uno de los artículos más alucinantes que hayamos leído jamás. Dice, si tenemos en cuenta las deformaciones de los mitos religiosos a través no solamente de los siglos, sino también de los milenios, nos encontramos, dice por su parte Max Müller, frente a observaciones positivamente sorprendentes. El Dios Supremo, el Dios Fundamental, recibía el mismo nombre en la mitología hindú y en la helénica, en la itálica y en la germánica. Fue Dieus en sánscrito, Zeus en griego, Júpita en latín, Tiu en germánico. Millares de años antes de la época de los Vedas y de Homero, los progenitores de toda la raza aria adoraban a un ser invisible bajo el mismo nombre, el nombre de la luz y del cielo. La palabra Dieus no significaba simplemente el cielo azul ni el cielo personificado. Aquí en Mesoamérica llamaban Teo. De los Vedas leemos Dieus Pater, en griego Zeus Pater. En latín, Júpitar, luego Júpiter. Expresiones todas derivadas de las que se usaban antes de que las tres lenguas, como señala Charlesworth, se separaran, cuando tales palabras significaban Padre Celeste o Padre en el Cielo. Náhuatl, Dios igual a Teo. En chino, recordemos, es Tao. El Sol, observa más adelante el mismo Charlesworth, nunca más fue considerado por nuestros remotos antepasados como una divinidad por sí mismo, sino como un símbolo de la divinidad, un símbolo monoteísta incluso, que existía milenios antes de que Egipto, Babilonia, México y el Perú fueran civilizados. Del recuerdo de dioses y semidioses venidos del cielo, de las estrellas y del sol, están llenas las antiquísimas leyendas, y es notable que tales seres no se consideran creadores, sino enviados directos o indirectos del ente supremo. ¿Aceptadas las tradiciones en cuestión, no alcanzaremos a representarnos a los viajeros cósmicos bajo una luz similar a la que nos proyecta la narración de Genever, esto es, como huéspedes del futuro, procedentes de un planeta más avanzado que el nuestro, y que trajeron a la Tierra misma la civilización, si no la vida misma? A este propósito es interesantísimo fijarnos en lo que escribe el especialista soviético Vyacheslav Zaitsev en su libro La Tierra y el Mar. ¿Cómo tuvo su origen el hombre? He aquí uno de los mayores misterios del mundo, al que podemos responder sólo delineando tres hipótesis. La primera, el hombre es un producto de la evolución terrestre, la teoría de Darwin. El hombre es una creación particular de la divinidad. Tercera, el hombre es un eslabón de una larga cadena evolutiva iniciada en algún otro planeta y continuada en el nuestro. La primera es una hipótesis lógica, sostenida por la ciencia, pero con un importante elemento aún no es clarecido. En efecto, no está demostrado que el hombre descienda de los monos y el que habría debido ser el primer hombre sobre la Tierra nunca ha sido descubierto, el famoso eslabón perdido. La segunda hipótesis suscita creencias y desde luego nosotros no queremos hablar de esta creación particular, divina, de haber hecho al hombre y del hombre a la mujer. Es motivo no de una idea, como decía Ortega y Gasset, sino de una creencia y las creencias son sagradas. Es decir, no podemos tocar esta segunda teoría. La tercera hipótesis es digna de examen. Según algunos mitos, la evolución humana tuvo lugar en algún otro lugar del universo. Después del primer período formativo, el hombre habría alcanzado la Tierra continuando aquí su desarrollo. Algunos científicos sostienen incluso que nuestro globo no es lo suficientemente viejo como para que seres inteligentes hayan evolucionado en él espontáneamente desde el protosuario hasta el hombre. Según una antiquísima leyenda eslava, el hombre fue creado lejos de la Tierra hace mucho tiempo. Cuando su mundo se aproximó al fin, Dios, con objeto de perpetuar y perfeccionar al género humano, mandó a los ángeles a que llevaran varias parejas a la Tierra a fin de que se propagaran. Los ángeles repartieron las parejas por el mundo y donde éstas establecieron su morada se multiplicaron. Tal vez cuando la Tierra esté próxima a su término, Dios mandará conducir de nuevo a los seres humanos a algún lugar a fin de que se propaguen. Como se ve, la mente que elaboró esta fábula debió de ser una mente racional ya que preveía incluso el fin del mundo, el fin de nuestro planeta, tal vez nuestro propio suicidio colectivo. Si bien puede parecernos fantástico, todo esto no está desprovisto de lógica. Es preciso, pues, en este punto, retroceder al pensamiento de nuestros antepasados y considerar cómo estos, insatisfechos de los dogmas eclesiásticos, tendieron a ampliar sus perspectivas. En cualquier caso, la leyenda expresa el concepto de que el género humano, tal como hoy lo conocemos, no constituyó la primera raza inteligente sobre la Tierra, el Homo Habilis, sino que siguió a otras estirpes extinguidas a raíz de remotos cataclismos. Según las creencias de la América Central y Meridional, seres humanos de madera y de barro poblaron nuestro planeta antes del advenimiento de nuestra propia raza. Una variante de estos mitos se menciona en un manuscrito eslavo que se conserva en la biblioteca de Leningrado de la Academia de Ciencias de la URSS, en donde se afirma que un hombre con el corazón de madera fue creado antes que Adán. Muchos detalles de esta leyenda no pueden tomarse en serio, pero es sorprendente la idea básica. La afirmación según la cual la evolución consistiría en una serie de experimentos y errores y nada sería permanente bajo este cielo nuestro. Remitiéndose a las teorías de Einstein, Zaitsev considera el problema de remotas comunicaciones entre la Tierra y otros mundos y al respecto señala en los tiempos antiguos y en el curso del medioevo diversos científicos sostenían que el tiempo discurre más lentamente en el cielo que en la Tierra. Un aforismo popular afirmaba que un minuto de Dios es más largo que una vida humana y el Salmo 39, versículo 5 nos dice Mira, tú has hecho mis días como la palma de la mano y mi edad no es nada frente a ti. Una leyenda japonesa de la recopilación nipón Mukashi Bamasi narra como un hombre volvió más joven de un viaje al cielo y ya no encontró descendientes de su familia. Casi recordamos en este momento a Rip Van Binko. Acontecimientos análogos se encuentran en un cuento ruso incluido en la colección de Afanasier o Afanasier en una fábula ucraniana de la antología de Yevchenko en la que se dice que para Dios tres de nuestros años corresponden a treinta. Extrañísima es la historia apócrifa de Enoch que según textos religiosos habría sido llevado al cielo antes del diluvio y aún viviría allí. El mismo, el mismo tema lo trata la narración de la llamada visión de Isaías presumiblemente escrito en el siglo segundo o tercero de la era cristiana. Según la visión de Isaías el profeta que comenzó a dudar de su propia fe y de la grandeza de Dios fue arrebatado por este al cielo donde volvió a creer. Por último Isaías al saber que iba a ser devuelto a la tierra expresó su sorpresa exclamando ¿Pero por qué tan pronto? He estado aquí tan solo dos horas en el cielo había especificado el mensajero celeste no dos horas sino treinta y dos años. Estas palabras debieron de sonar poco gratas para el profeta convencido de que su retorno significaría la muerte a una edad muy avanzada. ¿Por qué debo volver a mi vieja carne y a mis viejos huesos? y el ángel le habría tranquilizado con estas palabras no estés triste cuando vuelvas a la tierra no serás ningún viejo. Al comienzo del siglo XX las teorías de Albert Einstein revelaron los posibles caprichos del tiempo para un objeto material que viajara a una velocidad próxima a la de la luz. Hasta ahora esto solo ha sido controlado en el laboratorio sobre mesones pero los escritores de fantasía científica han llevado ya a sus héroes a aventuras semejantes a las de Isaías. Presumiblemente la antigua idea de la posible inmortalidad no reflejaban tan solo el anhelo de un Dios externo sino también la idea de que el tiempo puede en determinadas condiciones cambiar su velocidad. Al hablar precisamente señoras y señores de estos problemas del tiempo y de viajes que han sido narrados en cuentos en leyendas e incluso en pasajes bíblicos que son arrebatados seres y devueltos posteriormente y ellos piensan que ha pasado muy poco tiempo y resulta que han pasado años algún día dedicaremos un programa especialmente a Mahoma el cual viajó a siete cielos y hace una narración completa y de ahí se basa se basan algunos de los principios más fuertes de esta religión de Allah. En unos momentos vamos a continuar vayamos ahora a la hermana república de Guatemala pero allá por el año de 1688 fines del siglo 17 el padre Francisco Jiménez tenía entonces 24 años cuando en el año antes anotado 1688 llegó a la antigua capitanía de Guatemala una vez ordenado sacerdote vagó por aquellas tierras de un distrito a otro y comenzó a tener amistades entre los viejos indios de la zona llegó a aprender con sorprendente facilidad los idiomas de los pueblos con los que entraba en contacto lo cual le permitió conocer sus tradiciones el amor era su credo y la comprensión su arma el amor cristian y uno y otra sirvieron para ganarse la confianza de los indios descendientes directos de los mayas hasta el punto de que un anciano jefe maya le inició en los secretos que había guardado celosamente a los conquistadores extranjeros los secretos del Popol Vuh la biblia de los mayas no es fácil imaginar su estupor ante el antiguo texto quiché escribe al respecto Wolfgang cordan estupor que pronto se trocó en entusiasmo se trataba en el Popol Vuh de una creación del mundo en cuyo curso los dioses habían dicho tierra y se había formado la tierra estaba el diluvio había un cuervo que indicaba una nueva extensión que afloraba de las aguas se narraba un paso del mar semejante al realizado por los hijos de Israel en la persecución y había un astro reduciente en el que Jiménez había identificado la estrella de Jacob las semejanzas con las sagradas escrituras no tienen nada de extraño y no solo en el Popol Vuh por ejemplo una de las tablillas encontradas por Niven representa la creación de la mujer según un concepto que no es absolutamente bíblico en ningún momento ni en su origen tampoco sino que se encuentra en referencias a pueblos o en pueblos antiquísimos y aquí nos parece particularmente significativo mencionar el pasaje de la tradición polinesia que referida por Chorchward dice textualmente de los huesos del hombre él hizo a la mujer y la llamó Evi fíjense ustedes la serie de coincidencias de esta tradición polinesia que absolutamente o aparentemente no tiene nada que ver con aquel pueblo pastor de los hebreos que sintetizaron en la Biblia una serie de conocimientos que si ustedes quieren podrían venir de Asia pero no de polinesia o habrá sido esta creencia polinesia arrancada también de los viejos pueblos asiáticos Evi fue creada pues por Dios de los huesos del hombre en cuanto a los demás fragmentos del antiguo testamento acaso los maoríes no tienen una leyenda en todo semejante a la de Caín y Abel no recuerdan los habitantes de las islas Fiji una construcción idéntica a la torre de Babel no se transmiten los polinesios las historias de un arca que en nada absolutamente nada se diferencia del arca de Noé ya que fue usada precisamente por un héroe de ellos y lo único que falta es que digan que se posó en la cumbre del monte Ararat quien haya seguido nuestra exposición y nuestros programas anteriores hablamos en uno de los pasajes del Popol Vuh de que ha habido ocasión de advertir que muchas de las hazañas de sus héroes los milagros el retorno del reino de los muertos entre otras cosas tienen sus correspondientes en numerosísimas tradiciones de otros pueblos que aparentemente nada tienen que ver con el pueblo maya lo mismo puede decirse de la virgen procreadora que según Chochwerd hallaría una referencia directa en el huevo cósmico el primer fruto de la creación del que habría tomado origen el universo entero sin embargo nos parece desconcertante la aparición entre muchísimos pueblos de la antigüedad del símbolo de la cruz con todas las variantes hoy conocidas la cruz simple la suástica la cruz gamada que según algunos autores significan las cuatro fuerzas de la creación los cuatro puntos cardinales terrestres y cósmicos esto es la creación misma esta se simbolizaría a sí mismo en la rueda solar luego representada por la suástica la cruz de San Andrés la flor de Loto etcétera la cruz grabada en la tablilla número 1231 de Niven representaría los mismos conceptos de la protogalaxia la galaxia primitiva lo mismo podría decirse de varios dibujos de los mayas para quienes la cruz habría sido como para nosotros el símbolo de la divinidad el dios de la cruz maya es Akan Sinknal expresión que significa el señor de los cuatro rincones del mundo pero también el universo personificado a propósito de la cruz señalaremos una curiosa observación del religioso guatemalteco Antonio Batres Jauregui se refiere a las últimas palabras de Jesús Cristo que fueron Eli Eli Lama Sabactani Señor Señor ¿Por qué me has abandonado? Pues bien el religioso guatemalteco citado Batres Jauregui dice que esta imploración pronunciada en arameo sobre lo que el eclesiástico escribe en su obra Historia de la América Central tales palabras provienen y tienen una semejanza diríamos nosotros no provienen sino una semejanza realmente fantástica en la verdadera acepción del término de fantasía de algo fantasioso LL Lama Sabactani lo que significa ahora me siento débil la oscuridad cubre mi rostro lo cual tendría mucho más sentido los científicos de nuestros días señala el arqueólogo J. Warren acusa a la iglesia misma de haber obstaculizado y retardado el progreso en las investigaciones de este tipo imputan a los religiosos lo que en realidad fue consecuencia de los tiempos que vivieron la línea de conducta atribuida a la iglesia es siempre ha sido recta y no nosotros negamos esta aseveración en realidad estos argumentos en contra de la iglesia no valen en ningún pasaje se encuentra una sola palabra de los representantes de la iglesia en contra de las excavaciones o del descubrimiento de esqueletos de los hombres primitivos o del hallazgo de utensilios y de esculturas de la época glacial y menos aún contra el descubrimiento de las pinturas por ejemplo de Altamira o que se hayan opuesto a excavaciones arqueológicas etcétera en realidad el motivo de tal desconocimiento hay que buscarlo en otra parte en el temor de que se infiera un rudo golpe a la teoría de la evolución la teoría de la evolución se basa en la certidumbre de que lo que más simple de que lo más simple debe ser anterior y posterior lo que está perfeccionado pero amigos desgraciadamente debemos cortar aquí esta disertación sobre los temas que nos propone von Deriken en virtud del tiempo o por ejemplo podríamos hablar de las cuevas de las Co con sus expresiones artísticas perfectas elaboradas capaces de ser situadas en el mismo plano de las actuales de las creaciones de Monet por ejemplo ¿cómo habría podido un troglodita llegar a la elaboración a una elaboración expresionista o impresionista a este movimiento a esa vivacidad de líneas a esos contrastes de claroscuros a todo cuanto el arte del siglo XIX había conquistado tan penosamente en su gran lucha contra la vieja concepción académica amigos aquí debemos suspender esta disertación para continuarla en otra oportunidad en que tengamos un poquitín más de tiempo por hoy muchísimas gracias por la atención prestada a este suelo gracias congratulations